A las bichas con pisto les gustan los bichos calle segunda parte la venganza capítulo número 15 A las 8 7 centro hora del este por Chorevisión En su necesidad por averiguar que está sucediendo alrededor luego del tanto de tanto sangre En su afán por saber qué está pasando y no es producto de una maldición ni de un trabajo mucho menos de un entierro El chato ha llegado hasta el bajo mundo allá donde da miedo llegar En una pequeña casa casi abandonada reside la fita Un hombre bueno si se le puede llamar así El cual tiene conectes el cual deambula por la noche ahí en los alrededores del salvador del mundo Un enorme y delgado sujeto Piernas largas torneadas Cejas postizas Usted sabe Usted sabe esos que fácilmente uno se puede confundir Es un hombre con sorpresa en medio de las piernas La fita está bien conectada Políticos, futbolistas, hombres de la farándula, de los medios de comunicación Son sus clientes y amigos Ella o él puede tener la respuesta que el chato busca Por eso el chato ha llegado hasta donde se encuentra la fita Ella comparte su vida amorosa con el siete heridas Un pequeño y sí, un hombre pequeño El cual cuida sus intereses, sus espaldas Y también Es un enano agraciado Bendecido, socorrido El chato El chato está preguntando Está preguntando qué pasa La fita podría tener la respuesta Escuchemos Bueno, la onda va Es que quiero que me digas cómo Cómo está el mambo, pues Porque yo no sé Mira, chato La cosa es que la calle La calle habla Bueno, pues sí, pero Habla Bueno, pues sí, pero Contame cómo está el mambo, pues La onda es que me digas O no, chino, va La onda es que queremos saber No, pues sí, pero Calma'lo, mi c***o Calma'lo Ey, mirá'te, enano Ey, amarrato Ey, amarrato Ey, amarrato Ey, amarrato Calma'lo, mis siete heridas Calma'lo, mis siete heridas A ver Cuéntame Cuéntame Las pecas de la c***o Cuéntame O sea, le pasaron la factura, men A El payaso, men Y al otro cuate El peineta, men O sea Pero cómo fue Cuéntame bien No, la onda es que el payaso, men Estábamos ahí en la Venía saliendo de un party Y entonces La onda que le cayeron Y le han cortado los testículos Ay, eso es doler Sí, sí, los testículos y la lengua Primero fueron la lengua y después los testículos No, eso le ha de haber dolido Después hacía un pelotazo como duele Y ahora imagínate que te lo cortes No, hombre Ay, sí, qué feo cuando te pegas de cantarito No, eso Eso duele por dentro Vos nunca has sentido un dolor de eso Yo nunca he sentido un dolor de eso Lo que pasa es que Vos sabes que la calle habla ¿Pero a qué te referís con la calle habla? Ya has oído a dos Eh, amarré a tu payaso Eh, agarré a tu payaso Eh, agarré a escuela, payaso Eh, este payaso Está igual que aquello Dejen que es mi marido ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el miedo? No, que este me está viendo mal ¿Y cuál es el ganto hoy? Que me está viendo mal Usted es mi ejemplo, ¿ok? Eh, sí, pero este payaso Me está viendo mal, ve ¿Y al segundo, pues? No, la onda que el segundo fue en peineta Me venía cerrando el taller No fuimos todos Nos dimos a la fuga Porque íbamos para afuera, me Y la onda fue que de repente Cometas grandes Cometas chiquitas Gente de los medios Gente de corbata De todo tipo de gente De los que ves en tele De los que no ves en tele Altos funcionarios ¿Me buscan a mí? Pues sí, pero la drape va Tranquilo, mi rinting La cosa es... Eh, mira, este payaso Mira, este payaso Me está viendo mal Ve, no Ellos no aguantan Carga de este nano Vos Eh, aquí nos vamos a poner En algo, chato No, 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 no Veníamos por trabajo Aquí, chato Disfruten Disfruten No, así no te va a hacer nada No, paso, va No, yo sé que no te pename La onda que va a agarrar El suave Pues contame Como el mambo O averiguame, pues Pero, ma Pero eso te va a costar caro Mira, a mí no me vengas Con el beque ¿Qué querés? Control Control No, pero la cancha No te la pongas Así, no, mame Bueno Te voy a hacer este favor Además Vos siempre me has caído bien, chato Por malacate Y sos trabajadora A pesar de todo ¿Siempre andás con esa niña rica? Simón Es mi mujer Y tenés ya tu retoño Simón, tengo retoño Mío ¿Y vos por qué le estás preguntando? Tranquilo, mi amor Tranquilo Tranquilo, payaso No, va Pongámonos planchas Por la onda que va Decime ya ¿Cómo es el mambo? Chato, la calle Habla Te dije Te voy a averiguar Dame tres días Tres días necesito Para decirte Que es lo que va a pasar Alguien te quiere joder, chato Alguien te quiere joder Mientras Mientras el chato Delibera Sentado en una mesa De madera Rodeado de bancos Mientras el chato Intenta convencer A la fita De conseguir La información Que necesita Del otro lado De la ciudad Mientras tanto María José Coulindres Se come los dedos Aguardando también La respuesta Sabe que el chato Que su hombre Anda Anda en lugares Bastante peligrosos Preocupada Pero Si Pero hay alguien Que está Que está tratando De consolarla Peter Peter está en casa Del chato Y María José Coulindres Están platicando Jugando con el chatillo El chatillo El chatillo Le ha caído bien Se caen bien Con Peter Este juega Juega amorosamente Con él Y María José María José Que también Necesita comprensión En ese momento Yo no sé Qué voy a hacer Si en dado caso A él le sucede algo Me quedaría sola Sola con mi soledad No me Pero no es clave Me No me trate de usted Dime Marijo No me No vale No me No puedo Porque la onda Es que yo la agarro Al suave Vaya Bailen Quiero ver Mejor bailen Bailemos Los trapos ¿Cómo así? ¿Quieres que yo baile? Va Órale Bailemos Órale Bailemos Órale Bailemos Chatillo no es ningún sencillo Ha visto la malicia Y cómo ve Peter Cómo le brían los ojos a Peter Cuando ve a María José Chatillo ha corrido a ponerle la queja A la abuelita Mientras Mientras María José Y Peter Mejor Mejor se separan Mejor ¿Sabes qué? Sepáremonos Y mejor Póngame la música Niño Porque si O sea Yo creo que estamos Llegan demasiado lejos Peter No Pero la onda es que A mí me ha dejado encargada El maestro Y que la cuide Vea Y como Usted sabe Como dice la canción El que tenga tienda Que la atienda Y no se la van a atender Vale Vea No Pero no te preocupes O sea Esto no va a pasar No Yo no quiero llegar A más Usted sabe Que la mujer Como ella llega Hasta el hombre Donde La deja Uno Donde La deja Uno Pues vea Mira No Mejor no Ay Chatillo ¿Qué estás haciendo? Puedes crear algún conflicto Los niños Todos lo exageran Los niños Todo inventan Y sobre todo Celosos Claro El chatillo No puede ver Él está acostumbrado A que su mamá Baila Con su papá Nada más Pero de repente Verla bailar Con Peter Le ha sucedido Le ha Le ha causado Algún inconveniente El chatillo Lleva casi arrastradas A la abuelita Hacia la sala Donde están María José Y Peter Voy a tener que hablar Con el chato No me gusta Esta situación Y vos detes Cuando los vistes Carajo El chato Por andar Cuidando a la familia Le están dándole gas A la mujer No puede ser Voy a tener que hablar Con él Entonces El entonces Si supieran Si supieran Abuelita Chatillo María José Peter Si ustedes supieran Que a cientos Que a cientos de kilómetros De su casa La maldad Está Están haciendo Si ustedes supieran Que Que un ser Casi de otro mundo Está por renacer Todo está Todo está Todo está preparado Para darle El soplo El soplo de vida A esta máquina Al monstruo Pijita El cual está a punto De De regresar A la vida Con Con una sola orden Ya don Beto Está Está listo Para Para presenciar Para presenciar El levantamiento De Pijita Los médicos A cargo Hacen todo Lo posible Por Ultimar Los detalles Todas las partes Han sido colocadas En su momento En su puesto La más reciente Los testículos Del payaso Pizzarico El momento Culminante Ha llegado Saber si Pijita Vivirá Abrirá los ojos Y sobre todo Podrá hablar Y caminar Es un momento De gloria Es un momento Que ha estado Esperando Don Beto Por casi Cinco años Es Es Su plan Macabro Llegó la hora Doctores Ya ya Estamos listos Dale el soplo De vida Dale el soplo De vida Pásaselo ya Que se levante Quiero verlo Vivir Quiero verlo Vivir Levántate Levántate Pijita Eso Levántate Levántate Arriba Camina Camina Pijita Es espeluznante Es macabro Es casi De otro mundo Pijita Pijita Abierto los ojos Los ojos Sus manos Sus dedos Se han Se han Extendido Sus ojos Sus enormes Ojos Se han Si se han Abierto Se ha Incorporado Hola Pijita Está vivo Hola Jefecito Pijita Habla Hola Hola Mijo Lindo Mi creación Mi bella Pijita Está vivo Hola Jefecito Es que tiene Acuérdense que tiene La lengua Del payaso Que en eso no Se le saldrá Un chascarrillo Entonces De vez en cuando Además de matar Me divertirá Entonces Pijita Vive Pijita Vive A ver Quiero ver Esa lengua Prueba La lengua Eh Quiere que Prueba Otra cosa Pijita Vive Vive Levántate Pijita Jefecito Estoy vivo Ataremos al chato Venganza 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 Señores Señores Esto es horrible Lo que nadie Podría haberse imaginado Si ha ocurrido Pijita It's back It's back Con tiempo Con tiempo Con tiempo de De quien Está detrás De todo esto Averigüemoslo Juntos Mañana En la continuación De esta De esta De esta Sobrenatural Historia A las Bichas A las bichas Con pisto Les gustan Los bichos Calle Segunda Parte La Venganza Abah 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 Abah